Bienvenidos a la cocina de rojo, yo soy rojo, amigos el dia de hoy les traigo una receta un poco diferente a lo que hemos visto en el canal, es una receta rapida y fresca, se trata de una ensalada al estilo rojo y es una receta super practica, bien facil de hacer y miren lo que ocupamos va a ser esto, fresas, almendras, queso crema, lechuga, chocolate líquido y arándanos, esos son los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestra deliciosa y super deliciosa ensalada al estilo rojo, primero que nada vamos a dejar picados todos nuestros ingredientes que vamos a ocupar, como la almendra, la fresa y si también la lechuga le vamos a dar una ligera pasadita con el cuchillo, vamos a ver Gracias por ver el video Muy bien amigos como pueden ver esta receta es rapidisima, super fácil y sencilla, ya picamos todo y lo que sigue es montar nuestra ensalada, de verdad que a lo mejor van a decir bueno estos ingredientes están un poquito extraños, pero si los combinan y de verdad lo preparan se van a volver locos con la combinación de sabores que tiene esta ensalada y lo primero va a ser agregar lechuga, una buena cantidad de lechuga, la lechuga puede ser la de su preferencia me gusta usar esta, puede ser la que quieran, orejona, diesta, romana, la que quieran, yo siento que con esta sabe mucho mejor y aparte le da un aspecto más bonito por los chinitos que tiene todo eso, entonces bueno ponemos una buena cantidad de lechuga generosa en todo nuestro plato, tenemos la lechuga, vamos a agregarle fresa, los ingredientes son al gusto y pueden echarle kiwi o yo una vez la probé con plátano y la verdad también sabía bastante bien con plátano, aunque no lo crean pero mi favorita es con fresa, también le echan fresa al gusto una buena cantidad de fresa, de preferencia que estén bien maduritas, osea si las compran y no están de todo maduras denle chance a que reposen para que queden así bien bien rojitas suavecitas y es cuando más dulces saben, según yo eh, así yo es como la preparo como las hago, miren suficiente fresa, no tienen que escatimar, ok agregamos la fresa, le vamos a poner arándano, pueden también sustituir el arándano por pasitas, si no les gustan los arándanos o si no les gustan las pasas pues el arándano les va a venir bastante bien, aparte de todo amigos, esta ensalada tiene una cara hermosa, osea tu la ves y te dices wow te enamoras de esta ensalada, muy bien agregamos también arándano lo suficiente, vamos a agregarle quesito crema, la verdad que este, este ingrediente le da un toque fenomenal a la ensalada, le vamos a ir agregando, muy bien, ahora a continuación le vamos a agregar, así como vieron que piqué, las almendras, es nada más para que no estén el pedazo de completo, grandes, nada más como una ligera machacadita, para que sean en pedazos más fáciles de comer, osea agregamos también suficiente, las ensaladas es importante que le agreguen suficiente de los ingredientes, para que su ensalada esté buena, porque hay veces que le agregan muy poco de los otros ingredientes, que sabe a pura lechuga y de eso no se trata, muy bien y nuestra ensalada está prácticamente lista, únicamente falta nuestro aderezo y vamos a ocupar chocolate líquido, el de su preferencia, a mi me gusta este, es un chocolate que venden en cualquier supermercado, hay de diferentes marcas, pero este sabe bastante bien y van a ver que esto es una locura, y chequen, así se adereza esta ensalada al estilo rojo y que se adereza esta ensalada al estilo rojo el chocolate igual a su gusto muy bien llegamos al momento más esperado de este video y ahora si sufran y yo disfruto la probadera, chequense esta ensaladota, bueno ahorita me va a ayudar aquí la producción a acabármela porque es mucho, pero de verdad que estoy salivando acompáñenme a probarla, acérquense, acérquense para que vean todos los colores y aparte los sabores que va a haber ya que la pegan, pero simplemente con la vista que te da esto, la fresa, el queso, la almendra, la lechuga, el chocolate bueno vamos a darle, no se ni por donde, dale su, jaja, su primer piegue, pero dale vamos a darle aquí, tenga de todo, quesito, fresa, chocolate ya agarramos un poco de todo y chequense este bocadote de ensalada, trae de todo wow se los juro, wow es algo súper sencillo de hacer, realmente no tiene ninguna ciencia más que combinar los ingredientes y picarlos, pero el acidito de la fresa junto con el sabor del queso crema que es como neutro, el chocolate, la almendra te da un crunch cuando la masticas la verdad está buenísima y saben que podría hacer, matar a un pájaro de dos tiros en su casa la preparan, se la dan a sus hijos y se los juro que se la comen le dicen, miren te preparo un postre con chocolate y fresas y se lo van a súper comer wow, que rico en verdad esto está es un postre es una ensalada para los de postre sano, totalmente sano amigos de verdad, esta ensalada es una locura está riquísima, se las recomiendo muchísimo ojalá que la preparen y así llegamos al final de este video espero que les haya encantado la ensalada así como a mi ya saben, si les gustó el video regalen un like comparte este video suscríbete al canal recomiendalo con todos tus amigos dale aquí a la campanita para que te llegue una notificación cada que yo suba un video recuerden que esta es la cocina de Rojo yo soy Rojo y nos vemos la próxima bye mientras yo creo que ya no lo voy a compartir compadre a ver que no voy a hacerlo y y y y Gracias por ver el video.